Bienvenidos a la Casa del Drama, la secuela. Hoy tendremos a tres invitados. Desafortunadamente fueron expulsados. Y también se estrenará el programa de Rook en Busca del Omni de Goop. Sí. Bueno, pasaremos a nuestra primera invitada que la expulsaron porque la traicionaron. La, la, le engañó bestia con otra bestia. Es muy feo eso. Bueno, que pase. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, tu primera pregunta es... ¿Quién te cayó mejor a la Casa del Drama? Bueno, aunque se fuera, pero me creo que bestia. Oh, ¿y quién peor? Pues claro, cuatro brazos, fantasmático, bla, 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 bla. Bueno, ahora sí la pregunta importante. ¿Cómo te sientes después de que te engañara bestia? Va, y tú igual. Oh, tenemos hasta evidencias. ¿Quieres ver a tu izquierda? ¿Ah? 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 No, voy a llorar. Sí, lloran, amiga. Me siento muy mal. Bestia, te odio. Este programa lo odio. ¡Guapu! Bueno, que pase nuestro segundo invitado, el antisocial. Un mongosaurio. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Pues muy bien. Sí, estás muy bien. Aunque eres muy antisocial, tal vez te robaste mi omi. ¿Por qué no tenías ningún amigo? ¿Y para qué hay un amigo? Bueno, necesito un amigo. Bueno, ¿quién te cayó mejor allá en la Casa del Drama? Eh, matar y abrir, definitivamente. Oh. ¿Y quién te cayó un peor así para matar? Cuatro brazos. Oh. Ay, fantasmático. ¿Y por qué te quisiste unir a la Alianza? De hecho, ellos me unieron, porque como mi hermano era un mongosaurio supremo, pues él, si no me unía, me iba a golpear. Ah, por eso no se vio en un aire. Qué bueno que nos cuentas, para eso es este programa. Oye, lo que más nos causó drama ya es, ¿por qué te asustabas con la mascota? Hablaba. Nadie escucha hablar, solo yo. Eso es raro. Bueno, pues la tenemos aquí. Hola. Adiós. Adiós. Bueno, ya hice mi trabajo. A hora de ir otra vez a la Casa del Drama. Sí. Bueno, ¿qué pasa a nuestro tercero y último invitado? Y ya para ir a mi programa. Sí, con Ruth. Bueno, ¿qué pasa, Diamante? Hola amigos, volví. Espero que aún sigan con mis recomendaciones. Sean muy buenos, ya siéntate. Oh, qué malo. Ah, bueno, pues me voy a sentar, ya que sentarse es algo muy bueno. ¿Te hace descansar? Ya cállate, empecemos con las preguntas. ¿Quién te cayó mejor en la Casa del Drama? La verdad, me cayó mejor Cannonball y Materiales. Ah, y también me cayó muy bien un mongosaurio, pero lástima que se fue. ¿Y quién te cayó peor? Bueno, me cayeron peor fantasmático y cuatro brazos. Pero ahora, con lo que hizo Rat, lo odio. Me traicionó. Le dije que no tuviera alianzas y me traicionó. Sí, ya lo dijiste. Pero, ¿sabes que no le gustaba mucho a la gente que te des consejos? ¿Me estás insultando? ¡Eso es muy malo! Ah, ya cállate, ya, mejor vete. Mejor busca a mi yami. Bueno, buscar es algo bueno. Tal vez se lo encuentre y te lo daría como un regalo de cumpleaños. Ya cállate, está muy bien mal. Yo quisiera que buscara a mi yami, pero ya decidí que no. Porque no quiero que toquen tus feas manos a mi yami con tu dulzura y todo eso. Oye, qué groseros, esos son muy groseros. No sé por qué viene este programa. Bueno, esto es la que sí se estrena el programa de Rook en busca de mi yami. Así que los dejamos con Rook. Sí, Goop, aquí estamos. Detecta desde la ciudad. Con un muro café, sí. Bueno, creo que aquí está alguien pasando. Le voy a entrevistar si sabe algo de tu... ¿Quién es este azul? O del azul. Hola, niño. Sí, soy un niño, sí, claro. ¿Sabes algo del ovni de Goo? Ah, ese de la casa del drama, ¿no? ¿Sí? No, solo soy un niño. Déjenme en paz, por favor. Digo que era jugar con mis muñequitas. Oh, claro, mi niñito. Bueno, claro, puedes irte. Allá está tu casa, creo. Ah, no, es un parque. Allá sí hay muñequitas. Puedes ir allá. Gracias. Ay, qué bonito. Oh, ahora, ¿qué me está pasando? Es como una gallina. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Cosas? Voy al centro comercial y después al gimnasio. ¿Gimnasio? Pero si eres una gallina. Pero las gallinas también hacemos deporte. Eres una gallina, gallina, gallina. ¡Cállate! Ay, bueno, ¿qué es? Pero, ¿sabes algo del ovni de Goo? Ese del programa feo que nadie ve, la casa del drama. Ajá. No. Ah, ¿y cómo te creo si eres una gallina? ¿Gallina? ¡Au! ¡Oh, sh! Ay, ¿quién está? ¡Oh, es como un... ¡Ah, es el patrocinador de Colgate! ¿Eh? Ah, sí, soy el patrocinador de Colgate. Ya pruebo esto. ¡Ah! ¿Qué es Colgate? ¡Oh! ¡Ay, una banana! ¡Qué raro! Sí, ¿quién la habrá tirado? Ah, ajá. ¿Qué? ¿Qué quieres o qué? ¿Sabes algo de...? ¿Va a salir en la tele? ¿Eh? ¿Va a salir esto en la tele? Sí. ¿Le puedo mandar un saludo a mi mamá? Eh, pues sí. No, porque se murió. Hola, mamá. Estás pieza. Ajá. A ver, ¿sí qué? Ah, ¿qué? El ovni de Goo, ¿sabes algo de eso? Sí, ahí está. Ah, ¿hasta ahí? Sí, mira. ¡Au! No estaba, no estaba. Te voy a atrapar, voy a llamar a la policía. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, parece que nadie se lo por... Ninguno sabe de tu ovni, Goo. Así que volvemos con el programa. Bueno, eso fue todo. Sí, estuvo bien bonito mi programa. Sí. Bueno, sí. Nos vemos. ¿Quién será el próximo eliminado? Nada más lo pueden ver en la casa del drama. Bueno. Amén.